La ciudad de Montería intensificará la vacunación contra el coronavirus con 113.000 nuevos biológicos de Janssen. Así lo indicó el Ministerio de Salud a través de un boletín, en donde también exhortó al Departamento de Córdoba a acelerar la vacunación contra el virus. Para el caso de la capital de Córdoba, iniciará el impulso de la vacunación durante estas cuatro semanas, que arranca con un plan especial intramural entre el próximo lunes 11 de octubre y el jueves 14 del mismo mes. Según John Manuel Delgado, director de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud, esta intensificación se concentrará en el punto masivo ubicado en el estadio de béisbol 18 de junio y, por supuesto, en los puntos satélites de toda la ciudad. La meta que se le plantea a Montería es aplicar al menos 4.000 dosis diarias, concentrándose en inmunizar con primera dosis, así como en esquemas completos unidosis de vacuna Janssen. Se espera entonces que antes que finalice octubre estén aplicados los más de 113.000 biológicos en Montería para contribuir en la meta nacional. Gracias. 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 Gracias.